¡Gracias! Rebindi jvala 這個人可以畢問不成為成為你 Ammai, hairstriles a la bond, ¿verdad? ¿Qué expresión? ¿Qué es lo que yo hago con la cara de 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 la cara? No, no, no. ¿Y si está hecho lo que hace muy 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 muy? Es que el hambre se rompe su... Oh... ¿Qué es el pollo? ¿Eso no se ha llamado a la televisión, de decirle al revistro? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no se rompe de la hambre! No se rompe de la hambre, no se rompe de la hambre! ¡Oh, ¿qué changedes? ¡Eso! ¡No se rompe de la locura! 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 Te dejare de sin y te dejare tu. YaBooks que te dejare tu desee y la otra vez. Pero no hay nadie. No hay nada. Mi casa se la dedicada a mi casa. Pero no está ahí. Sí, pero qué es el mundo en la vida. Pero no sabe seguir. No, no en la semana. Me, mi mamá, me, ¿quién le hicieron la atención? No, mi mamá. No me la Wolf y de nada. No, ¿me encuentras bien? Se quiera, quiera. No, 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 no. No, 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 no. I have unerums. ¿Puedo hablar con el señor? ¡Oh, ¡wow! Ok, I'll be there in one hour. ¡Thank you! ¡Yupole, ento, adreshto! ¡Nubvemo, hair cut changeko! ¡Hare spa changeko! ¡Yeppude available le ne! ¡Senior stylist na ke appointment teacher dal sa! ¡Da! ¡Ready adho! ¡Thank you so much, Subbu! ¡Yep! ¡Untu, muddja na! ¡Logalikil qabul jeepkundanth! Hey, styling ayochaka. Apu tu jeepkundan. Qaburlu. Ipidait the first, ready out. Saray na? E'en to aadal. Daini kaanandah barattharuk. Eso no, la queρόpido. ¡Chantosti! ... ... ... O ... ... A ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 madame madame ¿Cáfí está tomate? me dame, la petición de mi madre no, la petición de mi padre ok, gracias me la petición ¡Suscríbete al canal! Ah, ese es el saludo y le daré un saludo para que se desee. Ahora, se vio un saludo y hacer un saludo. Ahora, todos los otros novan, me gusta más. ¿Qué pasa si quieres que te asiga? En este sitio no te gusta más. Más otra vez 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 más. Ahora, tú te gustas sentirme sentirme. Ahora, lo que nos guste. ¿Qué pasa si te gustas? Ahora, tú te gustas sentirme. Bueno, ya he escuchado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.